La empresa cooperativa como contribución a la construcción de un mundo mejor. Es decir, ya no pensar a la cooperativa como la rueda de auxilio para enmendar, digamos, las fallas o los errores del sistema capitalista. La empresa que se cae y entonces los trabajadores que se hacen cargo. Que está bien como solución. Nosotros estamos pensando en algo mucho más audaz. En que no hay dimensión en la que no podamos pensar que la organización cooperativa, es decir, los usuarios, los trabajadores responsables de la administración y de la gestión, llevando adelante procesos de prestación de servicios, procesos de producción, donde el objeto deje de ser el de obtener la máxima ganancia posible, el objeto pase a ser el de prestar el mejor servicio posible. Nadie podrá decir que nosotros estamos aislados del mundo. La Argentina hoy preside el grupo de los 77, integra el grupo de los 20. Pero sobre todo ha construido su identidad en esta América del Sur, que es nuestro lugar, que es el lugar donde nosotros tenemos que fortalecer esa identidad. ¿Y dónde se comienza a construir eso y dónde están los hitos? Rápido, el no al alca. Mar del Plata, 2005. Es un momento inolvidable, único, donde los países de la América del Sur, sentados frente al representante de la primera potencia del mundo, le dicen no queremos tratado de libre comercio. Esos tratados son a favor de los intereses de ustedes. Nosotros queremos otro trato, no al alca. Punto de inflexión en la historia de la emancipación de los pueblos de la América del Sur. Y surge como una consecuencia inmediata la constitución de la UNASUR, la Unión de las Naciones de Sudamérica. ¿Qué es eso? El sueño de San Martín y de Bolívar. Busquemos la historia. ¿De qué hablaban? Hablaban de la construcción de la unión de los países de la América del Sur. 200 años transitando por un camino de encuentros y desencuentros en búsqueda de eso. Nunca llegamos a un punto de avance de construcción como el que tenemos hoy. Nosotros decimos en el capítulo 1 de nuestro proyecto que la actividad financiera es un servicio público. Y esto de por sí es una definición rotunda. Porque si es un servicio público es un derecho. Y si es un derecho debe estar brindado de tal manera que se tiene que asegurar la universalidad del acceso.